¡Anda, Milu! ¡Anda, si es Milu! ¡Qué oportuno! Justamente acabo de descubrir un tesoro que te podría interesar. ¿A qué hora ahora te pica la curiosidad? Si quieres, te muestro de qué se trata. Sí, por favor. Se nota que eres de la división de investigación. Como dice el profesor, la curiosidad es lo que permite avanzar a la ciencia. De todas formas, lo que he encontrado es de un valor incalculable. Y no debería mostrarlo así, por las buenas. ¡Uh! ¡Vamos! Tienes que demostrar que te interesa de veras. Y eso lo comprobaremos en un combate. ¡Qué pesado! No tengo a Samrod curao. Así se habla. Vamos a darlo todo. Espero que no hayas perdido facultades. Sé de buena tinta cómo te las gastas y lo fuerte que eres. No me pienso amedrentar. Todo sea por el futuro del clan diamante. La Feon. Mira, pues mira. Tengo a Infernail de primeras. Me viene Deluxe Ray. ¡Uy! ¡Y un Breon! ¡Y Vaporeon! ¡Wow! Vale, Vaporeon nunca lo había visto. Todavía. Eso es registro nuevo en la... ...Pokedex. No le mato de una. Ataque rápido. El Vaporeon me va a fulminar. Será nivel 65 también. ¿No? Ojitos tiernos. Vamos con el Lanza Llamas. Vamos a quitarnos del medio a este. Ah, vale. Un sombrío. Son nivel más bajo. Vale. Vamos a hacerle esto. Que por algo siniestro. Falta Espion por ver. Una rapidez. Tenía que haber hecho fuerza. Pero bueno. ¡Guau! ¡Qué mal! Aquacola me va a quitar. Me va a quitar lo inquitable. Me parece a mí que me ha quitado de maxiado. Es que 32, ¿eh? ¿Y visteis lo que me acaba de quitar? No, no os voy a creer, chaval. Impresionante. Fin del combate. Yo quiero que tú evoluciones. Tío, tiene que ser de noche. Eres de otro mundo. En todos los sentidos. Toma el tesoro como te había prometido. Gran Esfera Diamante. ¡Ah! Para evolucionar a Dialga. Bueno, evolucionar. Cambiarle de forma. Gran Dialga quiere decir... ¡Uh! ¿Cómo lograste atraparlo? Creo que tiene más sentido que te lo quedes tú. A todo esto me gustaría contarte algo. Me alegro que fueras tú quien apareciera a través de la fisura. Has hecho que me replanteara mi relación con los Pokémon a la postre con el mundo. Gracias por abrirme los ojos. De nada, hombre. Mira. Fragmento cometa aún encima. Vale. Es que os digo, ¿no? Que... ¡Uh! Tengo que ir a esta zona. Vale. Voy a marcar el sellito. Y vamos a curarnos aquí. Ah, que me está viendo un Poké. Qué pesado el Carbonite. Vamos aquí. Le damos así. No, mierda. Ya de dónde quiero ir es aquí. A la base del Páramo para curarnos. Hasta la noche. A ver si por casualidad me sale... Ursa Luna. Me lo pongo. Esto. No es apto. Vale. Vamos a ir dejando cositas en el baúl. Esto, por ejemplo. Tengo 25. Esto no. Esto para evolucionar a alguien. El resto es que me da... Me da más o menos igual. Esto lo vamos a dejar. Vale. Vamos a seguir. Tuvimos de rango. Seguir investigando. ¿Y este qué era? Vamos a entregar un momento esta y ya es otra petición que me quito de en medio. Vamos a hablar con esta que... Ah, mira. Y está aquí el del Pachirisu. Pues vamos a hacerlo del Pachirisu. Venga. Me da un poquito más igual. Lo que me diga. Y este era solo con Pachirisu. Así que vamos a hablar con este. Gestionar mis Pokémon. Pensé que era... Que no era en esta zona. Vamos a mover... Este. Vamos a dejar el Pachirisu nivel 40. Creo que por nivel... No me queda ninguno más por... ¿Cómo se dice esto? Por evolucionar. Por nivel. Los Redibles la verdad es que también se podían ordenar por... ¿Cómo se dice esto? Ay, me saldrá. Por número de Pokémon, tío. Que se ordenase por el número de Pokémon de la Pokédex. Estaría muy guay eso. ¿Qué tengo? Ojitos tiernos. Voy a hacerle un Andatrueno. Le paralizamos ahí un poquito. Carantoña. Vamos a hacerle... Triturar. Un triturar rápido. Para el siguiente tener dos. Vale, me toca a mí dos veces. Voy a hacerle dos normales. Ah, bueno. Con uno, suficiente. Es un alfa. Así que guay. ¡Hala! Eso es. ¿Quién habría pensado que un Pachirisu podría con un Ursaren? Pues si fuera poco, no parecía tenerle ningún miedo y estaba encantado de combatir. La verdad es que ver lo bien que Pachirisu entendía tus órdenes me ha dado esperanza. Está claro que los de la División de Investigación estáis haciendo un trabajo esencial para todos. Tenemos que seguir su ejemplo. Pachirisu. Pachi. Vale, pues mira que bien. De lujo. Una... Una más hechita. Eh... Vamos a dormir... Porque... No puedo evolucionarlo, ¿verdad? Ah, bueno. Qué leches. No, no es. Vamos a descansar. Hasta la noche. Vamos a dejar el Pachirisu curadito. Y oye. Así de buenas a primeras, pues un par de combates que nos hemos echado. Y peticiones que hemos conseguido. No tan mal. Vamos a poner al equipo. Y peticiones que nos quedamos. Ey, mierda. Vamos aquí. Todos los pokémoncitos que sean necesarios. Y Infernape. Ahí está. Vale. Eh... Vamos a la zona... Que me falta por conocer. Uf. Lo que acabamos de ver. Una volutita. Que nos viene genial. La volutita. Perfecto. Perfecto. Vamos por aquí. No me salta nada para investigar. Ya voy cogiendo todos los objetos que me surgen. Más que nada porque me viene bien. Luego si en algún momento necesito... Acabamos. Acabamos. Nah, una piedra solar. Lo necesito para evolucionar un pokémon. Ahora mismo. No sé si me queda... Para evolucionar uno con tal... Mira, el hipodon alfa. Oye, ¿cuál es el pokémon...? Es verdad. No he llegado a descubrir cuál es el pokémon... ¿Qué va en mis ojos? Qué bien camuflado, tío. ¿Qué va en mis ojos? ¡Uy, chaval! ¿Qué pokémon es ese? Mira, una voluta. Mira, un tal No sé si te llegué a evolucionar, la verdad Lo desconozco ahora mismo Ah, no, no le evolucioné Pero capturé Lo tengo, ¿no? Tengo a los 3 Me falta Petilit evolucionarlo Roserite me falta evolucionarlo Irle a Gardevoir Tengo a Gudra, que lo tengo completado, ¿eh? ¿Cómo se llama? Gumi Oye, macho, ¿cómo se llamaba la segunda evolución? Aquí ya explico Es verdad Vale, 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 vale Por aquí no podemos ir Pues dímelo, tío, dímelo Dímelo, dímelo A ver Yo quería ir A esta zona Ah, mira He venido a la zona que quería Y mira lo que nos hemos encontrado Al Sligo Alfa Que no tenemos ni fucking idea Eh, porque no aparece No aparece nada, tío No aparece nada de nada Vamos a matar Pokémon De estos Porque seguro que Para completar Tendremos que Derrotar a unos cuantos Y mira, me sale Me sale también el Haunter Así que perfecto Porque así Otro más de Haunter Que derrotamos Que no sé cuantos son Necesarios, la verdad Nivel 35 Debería matarle de una Súper eficaz Hace mucho nivel Con movimientos Tipo siniestro Mira, pues Haunter Tengo que matarle Con movimientos Tipo siniestro Y de este también Seguro que tenemos que Matar de alguna manera Boomy nivel 30 Esta era defensiva Eh Vamos a hacerle Uno de estos El nivel 35 Perfecto Camplares derrotados Dos de dos Perfecto A ver Hay alguna encomienda Aquí, tío Claro Tengo que ir a Las encomiendas Que Que tal Necesito Un Wizzle Alpha, tío Porque ninguno De los Que tal Cherrim Vale Las volutas Me quedan Unas cuantas Pruden Vale Eso ya lo acabamos De hacer Yara Pero no sé Si aquí Una cola Con mucho Glamour ¿Qué Pokémon Se refiere, tío? Ah No tengo Ningún Purloin No tengo Ningún Purloin Entonces ¿O qué? Igual lo tengo Pero no tal Bispo Nice Hansa Te ha pedido Que traigas Un Pokémon Con Guadañas en los brazos Entiendo que es un Uno de tal Nesto Me falta Un par de ellos Bonsi Quiere un Machoke En sus filas En un Machamp Muestrale la entrada Completa de Gasly En la Pokédex Tengo Gasly Completo Aquí tienen que aparecer Gaslys No tengo Completa Gasly Mierda ¿Qué me queda? Podemos Capturarlos Por la noche Dos más Y Si capturo Tres más Tengo Dos puntos más Y si Derroto Cinco más Vamos a derrotar Cinco más Y capturar Un par de ellos más A ver si no salen También hay que Saber Hay que saber Vamos a ver Vamos una cuchillada Hay que completar Hay que completar Las peticiones Hay que completar Todo Chicos Mira Estoy viendo Una voluta Allí al fondo Vamos a matar Al Gasly No ¿Qué hago? Si no le afecta Tío Quería darle Hacia abajo Y no sé No sé ¿Por qué hago? Joder Macho Qué patoso Perfecto ¿Dónde está la voluta? La veo allí Mira Otro Gasly Vamos a matarle Ahí está Este lo voy a capturar Uy qué petardo Vamos a intentar capturarlo Objeto Una super Perfecto Perfecto Capturados Y capturado de noche Me tienes que dar Ahí está la voluta Ahí estamos Ahí estamos ¿Vamos alguna más? Ahí está Se está haciendo de día Ya Un Torterra Vamos a por un Torterra Alfa Vamos a por un Torterra Alfa Es alfa No malo será Efectivamente Se recupera PS Vale Voy a hacerle Otro normal Me la juego No No, le mato Qué mal Toxicrow Eh ¿Pero cuántos venís a por mí? Vamos a mataros a todos Vamos a mataros a todos Es que me cago en 10 Lanza llamas Para todos Venga ya Hombre No me estás contando Paralizador Ando y que te den Vale Vale Pues otro lanzallamas Me da igual todo Y lo dejamos por aquí Este capitulito Del postgame Haciendo Petición